En las fatalidades tuvimos 19 personas muertas y eso definitivamente que es algo positivo. Sí tuvimos más accidentes, 98 accidentes más en relación al año 2013. Pero lo que realmente nos alegra es que 19 personas menos murieron y eso es positivo gracias al trabajo de prevención que se hizo a nivel nacional en el marco del plan de Navidad Más Segura y donde estuvimos involucrados absolutamente todos los operadores, todas las instituciones que conformamos el CONAPREN, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que destacar el trabajo, aprovechar para felicitar a todos, prácticamente a todos los que de una u otra forma estuvimos involucrados en este trabajo de Navidad y Año Nuevo. ¿Licencias decomisadas? 289 licencias decomisamos en las fiestas de Año Nuevo que van desde ingesta de bebidas alcohólicas y otras infracciones a la ley de tránsito.